Más información internacional que nos lleva hasta Libia, a esta nación del norte de África, donde los rebeldes aseguran que lograron recapturar un sitio importante como Brega, luchando por supuesto contra el líder libio Muammar Gaddafi. Han recuperado y recapturado sectores de esta estratégica ciudad petrolera, mientras Grecia y Turquía están emergiendo como posibles mediadores para una solución diplomática a este conflicto. Los sublevados pudieron tomar el control una vez más de esta ciudad portuaria y petrolera gracias a los bombardeos de la coalición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra sectores de la ciudad, según daba cuenta la cadena árabe al-Yazira. Los insurrectos que recibieron entrenamiento de especialistas norteamericanos y egipcios, así como de soldados desertores, lanzaron misiles y obuses sobre las posiciones defendidas por los leales al régimen de Trípoli y los obligaron a dispersarse hacia las afueras de la ciudad. Desde Misurata, en tanto, el reducto rebelde más importante del oeste del país, a 210 kilómetros de Trípoli, y la capital, un portavoz de la oposición, denunció que las fuerzas de Gaddafi bombardearon zonas residenciales con morteros y artillería, y que esto ha generado muchas bajas civiles. En el plano diplomático, el gobierno libio confirmó ayer el envío de un representante a Grecia con el objetivo de proponer a las autoridades griegas un plan de cese de combates y agresiones. El viceministro de Estado para Asuntos Europeos y actual canciller en funciones viajó a Atenas, donde se entrevistó con el primer ministro Papa Andreu y el ministro de Relaciones Exteriores, quien señalaron que las autoridades de Trípoli están buscando una solución seria a este tema.